Música Bueno, vamos a mirar la parte de músculos basados en el Alclas de Magnin y el Iberkenda. Bueno, básicamente lo que vamos a ver en este video son los músculos de brazo y de antebrazo. El propósito es hacerlo de manera muy simple. Vamos a mirar los orígenes e inserciones básicas, algo de acciones, sin profundizar mucho en los múltiples orígenes e inserciones que tienen todos los músculos. La idea es que los ubiquemos fácilmente y podamos reconocer dónde los podemos diferenciar por su ubicación. Entonces, para arrancar vamos a mirar los flexores de codo. Entonces, como lo habíamos visto en un video anterior, estamos ante un músculo que es diarticular, que es el bíceps. Entonces tiene dos porciones, la porción larga y la porción corta. Entonces es importante identificar de abajo la clavícula una bolita que la identificamos como la apótesis. Y por acá más o menos, dentro del hombro, queda el tubérculo supraglenoideo. Podemos marcar ahí más o menos. Aquí es donde salen las dos porciones del bíceps, que son puntos importantes. Entonces, para mirar el bíceps sería directamente desde la porción larga desde esta parte, perdón, la porción larga desde la apótesis, el tubérculo supraglenoideo y la posición corta sobre la apótesis coracoides. Entonces baja y se insertan las dos porciones a nivel de la tuberosidad del radio. Esta parte es importante porque es un flexor de codo, es un flexor de hombro porque tiene una porción diarticular en el hombro. Entonces se utiliza mucho también como flexor de hombro. Y otra cosa muy importante es que el músculo, al estar enrollado en esta posición, al girar, al contraerse, también es supinador. Es un supinador demasiado potente. Entonces tiene tres funciones básicas, flexor de codo, flexor de hombro y supinador. ¿Listo? Hay otro músculo que es flexor, que es el blacheal anterior. El blacheal anterior viene de la cara anterior del húmero y viene hasta la pubis coronavídea del cúbito. ¿Listo? Eso lo identificamos más o menos en esta parte. La cara anterior del húmero es una porción en la parte distal. Y viene de la pubis coronavídea del cúbito. Es otro flexor que ayuda, pues, pero es monoarticular. Estos son los músculos básicos flexores de codo. Y hay otro muy importante, que es el que hace la flexión en posición neutra, que es el supinador largo. El supinador largo lo encontramos de la creciada supracondina externa, más o menos desde acá, y baja directamente hasta la pubis estiloides del radio. Este es otro músculo flexor de codo que lo hace la supinación en posición neutra. Haz la flexión acá. Aquí lo podemos ver. Aquí lo observa bien el supinador. Toda esta masa muscular es la masa del supinador largo. ¿Listo? Esos son los tres flexores de codo principales. Y vamos a mirar un poquito los extensores, pues, que es básicamente el anconio y el tríceps. En esta posición podemos mirar desde el tubérculo infraglenoideo, que es más o menos de la parte interna de la articulación, que sienten las tres porciones del tríceps. Una que es diarticular, que viene desde el tubérculo infraglenoideo y llega hasta lo leclano. ¿Listo? Una porción externa o el basto externo, que viene más o menos desde la parte inferior del troquíter, en la zona media de lúmero, en la cara posterior, y baja hasta acá. Y la otra, que es la porción interna, que sí viene desde una parte más inferior, digamos en el tercio distal, la cara posterior del húmero. Y se unen las tres porciones y llegan al oleclano. Hacen la extensión del codo. Otro músculo que en la bibliografía lo encontramos y que muchas veces no profundizamos en él es el anconio. El anconio es un extensor del codo. Viene desde la parte externa del húmero, del epicóndelo, o cresta supracondilia externa, epicóndilo lateral. Cruza y se inserta en la parte baja del oleclano, en el cúbito. Es un extensor también de codo y que es un accesorio pues de la extensión. Es más potente ser tríceps, pero este anconio también es muy común. Listo. Para seguir a nivel del antebrazo, es importante marcar algunas estructuras óseas, las cuales nos permiten identificar la inserción de los músculos a nivel de la muñeca. Listo. Entonces vamos a marcar, de acuerdo a los músculos que vamos encontrando, aquí recordemos que está el escafoides, la primera línea del carbo, el semilunar, y aquí externo está el piramidal y el pisiforme. Aquí en esta línea encontramos el trapecio, el trapezoide, el hueso grande, más o menos así, y el hueso ganchoso. Trapecio, trapezoide, grande, y ganchoso en esta parte. Aquí encontramos músculos que, en estas estructuras óseas encontramos algunos músculos que se insertan en esta parte, entonces por eso es importante señalarlos. Flexores de muñeca son palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. La característica de estos es que salen desde la pitróclea, ¿cierto? La parte interna del codo, entonces salen desde este punto, entonces tienen como un origen común. De esta parte salen los flexores de muñeca y logramos, podemos, se nos hace un poquito más fácil entenderlos de esa manera. Listo. Acá vamos a mirar entonces, cubital anterior, viene por todo el borde, cubital, y llega el pisiforme. Pisiforme, aquí encontramos el piramidal y el pisiforme, que están los dos huesitos unidos, porque uno va encima de otro. Aquí está el piramidal y el pisiforme, es ahí llega el cubital anterior. Vamos a señalar también el palmar menor, que es un músculo que no lo, muchas veces no lo estudiamos frecuentemente, pero es un músculo muy potente. También viene esta zona interior, viene por esta parte, es el tendón más pequeño que vemos acá, y llega a la ponodrosis palmar. La ponodrosis palmar es una zona que se encuentra en este lugar, que cubre la parte del cálculo, la ponodrosis palmar. Listo. Y el palmar mayor, que también viene de la zona de la epitróclea, y viene a la base del segundo palmar mayor, viene acá. Es el tendón más grueso que vemos acá. Y viene a la base del segundo metacarpiano. Entonces, más o menos, para uno encontrarlos acá, hace flexión, flexión de acá, palmar mayor, palmar menor, y cubital anterior. Son los tres músculos flexores de muñeca principales. Y ahí los puede identificar y palpar uno. Palmar mayor, palmar menor, cubital anterior. Listo. Vamos a aprovechar para mirar acá los pronadores. Los pronadores vienen también de la epitróclea. El pronador redondo viene desde acá. Viene a la zona media del radio. Viene a la zona media del radio. Y lo que hace es contraerse y gira. Contraerse y gira. Listo. Miren que aquí unimos origen e inserción. Gira. Y hace la pronación. Origen en la epitróclea. Y se inserta acá en el radio. Listo. Vamos a mirar el pronador. Ese es el pronador redondo. Listo. Vamos a ver acá el pronador cuadrado, que es como una bandita que se maneja acá. Es una bandita que forman acá. Viene desde acá. Desde el cubito. Se dirige en este sentido y forma como una banda. Y se inserta en el radio. La contracción de este músculo acá gira. Gira. Y hace la pronación. Listo. Hace la pronación. Ese es el pronador cuadrado. Es muy importante saber que estos músculos que son los pronadores y los supinadores siempre tienen sus inserciones en el radio. El cubito es un hueso que está estable, nunca gira porque su condición anatómica, el olecanon y la pubis cronoides lo bloquea en el húmero. Entonces él siempre está estático. El que produce siempre la pronación o la supinación es el radio. El que gira sobre el cubito acá se coloca encima o se devuelve. Entonces los dos se insertan a nivel del radio. Supinadores. Sabemos el supinador largo. Faltaría el supinador corto que viene de la cara posterior del húmero. Viene desde acá más o menos en esta dirección. Y se inserta en la parte interna también del radio. Lo que hace en este caso es jalar hacia acá y gira hacia la supinación. Si la mano está en pronación, jala de acá hacia acá y se logra la supinación. Entonces todos los dos pronadores y los dos supinadores se insertan en el radio para poder producir el giro. Listo. Ya para terminar vamos con los extensores de muñeca. Los extensores de muñeca tienen tres puntos donde se insertan que son puntos claves. Que es la base en la cara posterior y la base del segundo metacarpiano. La base del tercero y la base del quinto. Ahí están los tres extensores de muñeca. Listo. Entonces los tres vienen desde el epicóndilo lateral y se insertan igualmente en esta zona que ya les marqué. Entonces vamos a mirar el primer radial externo. El primer radial externo viene desde el epicóndilo y la cresta supracondilia baja directamente hasta acá. Listo. El segundo radial externo viene de la misma zona de los epicóndilos. El epicóndilo del codo baja y llega hasta acá. Listo. Y el cubital posterior viene también del mismo lugar que es una zona común y llega a la base del quinto. Listo. Son tres extensores que encontramos ahí. Esos tres extensores nos permiten hacer la extensión de muñeca. Listo. Listo. Hazme fuerza hacia arriba. Entonces uno va más o menos a casa palpar en esta zona. Cubital posterior. Acá el segundo radial y acá el primer radial. Listo. Algo muy importante en el movimiento de muñeca. Si yo quiero hacer una desviación a nivel cubital, los músculos que actúan son cubital anterior y cubital posterior. Entonces se logra una desviación cubital. Es una sinergia de músculo flexor con un extensor para poder producir la desviación. Y lo contrario pasa a nivel de desviación radial. Es el primer radial externo. Y es el palmar mayor los que actúan de manera simultánea para hacer la desviación radial. O sea, no hay un músculo motor principal de la desviación radial ni de desviación cubital. Son una sinergia de músculos flexores y extensores por su ubicación en la parte interna. Su ubicación en la parte externa que permiten hacer la acción de manera sinérgica. Bueno, hasta acá los músculos de brazo, antebrazo, pronación, supinación. Cualquier duda, observen los videos que estamos realizando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!